Clasificación A. Apto para toda la familia. Clasificación de culpables. El caso Vallarta. Programa especial. El caso Vallarta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompaña aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión en el Valle de México, el 8 en Guadalajara, Jalisco, el 4 en Oaxaca y por supuesto en nuestro canal de YouTube. En este programa especial del caso Vallarta, un tema que sin duda alguna tiene muchas, pero muchas aristas, más allá de todo lo que se ha dicho durante esta semana sobre la participación de Carlos Loret de Mola. Es un tema que profundiza el tema de los montajes. Es un tema que profundiza la forma de operar de lo que Anabel Hernández define como el cártel de los policías, encabezado durante dos sexenios por Genaro García Luna y su gente, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño. Estamos hablando de que un manto de sigilo, por decirlo de esta forma, ha envuelto durante mucho tiempo el caso Vallarta. El caso Vallarta, 16 años, 16 años en la cárcel, este hombre acusado de secuestro en un proceso preñado de irregularidades, en un proceso que deja mucho, pero mucho que desear, pero que evidencia precisamente el problema de la procuración de justicia en este país. Hoy vamos a platicar durante los próximos minutos con periodistas, con expertos, con gente que ha investigado, por un lado, el caso Vallarta, cómo se desarrolló precisamente este montaje, qué ha pasado con Florence Cassé, pero también la forma de operar, el modus operandi de un Genaro García Luna. Por eso, de entrada, saludo, por supuesto, y con muchísimo, pero con muchísimo gusto, saludo a Emanuela Stills. Ella es periodista, por supuesto, independiente, autora de El Teatro del Engaño, un libro imperdible que tiene que ver con este tema del caso Vallarta. Emanuel, un saludo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y saludos a su audiencia. Gracias por acompañarnos, Emanuel. Y también, por supuesto, está con nosotros uno de los grandes maestros del periodismo, analista, conocedor del tema del crimen organizado, autor del libro Afer Cassés, una historia de novela. El Afer Cassés. Está con nosotros el maestro Pepe Reveles. Maestro Reveles, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Emanuel. Y le damos la bienvenida aquí a su casa, por supuesto, a otro gran periodista, amigo de la octava, a mi tocayo, Jesús Lemus, autor de Licenciado, un libro que profundiza precisamente en la personalidad, en la actitud, en la forma de operar, de Genaro García Luna. Jesús, ¿cómo estás? Saludos, te saludo con mucho gusto, mi querido tocayo. Saludo a Emanuel y, por supuesto, al maestro Pepe Reveles. Gracias. Oigan, pues vamos a platicar, de eso se trata esta mesa, de analizar a fondo lo que ha sido el caso Vallarta durante todos estos años, el tema del montaje, por supuesto, pero sobre todo profundizar en el mismo, más allá de la estridencia, más allá de la diatriba, para profundizar con cada una de sus lecturas, con cada una de sus visiones, respecto a todo lo que ha significado este caso. Y yo comenzaría contigo, Emanuel, preguntándote una primera lectura, una primera lectura del caso Vallarta. ¿Qué ha dejado el caso Vallarta desde tu óptica, desde tu mirada, después de 16 años? Bueno, efectivamente, ahora yo creo que estamos centrados en un momento mediático donde todo gira mucho en torno a este montaje, ¿no? Y al papel que jugaron periodistas y, en particular, Televisa en ese montaje. Pero ese caso se extiende a lo largo de 16 años y alcanza mucho más que Flamos Casé y Israel Vallarta. Hay otras personas, bueno, concretamente son seis miembros de la familia Vallarta que fueron torturados, acusados de secuestros y encarcelados durante muchos años. Y de momento solamente tres han sido exonerados de estas acusaciones por parte de la justicia cuando existen pruebas y elementos abrumadores que muestran que esta banda, la banda de los Zodíaco, fue fabricada por Luis Carnás Palomino bajo las órdenes de Genaro García Luna. Entonces, digamos, el momento actual es muy interesante porque convergen muchos elementos. Después de la detención de Genaro García Luna, se dio la de Luis Carnás Palomino, pero además se está dando por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación un nuevo análisis de lo que ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Tal vez no tan nuevo, porque digamos, yo considero que ya llevamos varios años un poco girando en círculos en torno al mismo tema, debatiendo de cuál fue exactamente la participación de un personaje en concreto, Carlos López de Mola, en ese montaje, cuando en realidad desde el principio está, digamos, bastante demostrado que se trata de un montaje donde tal vez la televisora y el conductor en concreto del programa, Carlos López de Mola, si tal vez no estaba enterado de la extensión total de lo que es el montaje judicial, si tal vez él no sabía que habían sido detenidos antes Israel Vallarta y Flavos que hace un día antes, que no había personas secuestradas en esta casa, de lo que sí estaba enterado y eso es algo que es fuera de toda duda, que estaban presentando falsamente como una transmisión en vivo, algo que no estaba ocurriendo en vivo. Entonces, de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, el tema del montaje que ha zanjado desde hace muchos años y habría que centrarse en la vertiente judicial de ese caso, que resulta más interesante. O sea, tanto las consecuencias de lo que ha sido la decisión de la Suprema Corte de liberar a Florence Cassé, como la decisión de otras instancias judiciales de liberar a varios miembros de la familia afirmando que la banda de los Zodiacos no existe. Entonces, eso para mí resulta mucho más rico de analizar que el tema del montaje. Yo me quedaría por el momento en este análisis. Gracias, Manuel. Maestro Reveles, el subtítulo de su libro siempre me llamó mucho la atención. La justicia convertida en una farsa, precisamente en este caso de Florence Cassé, de Israel, Vallarta, una historia de impunidad, precisamente, maestro Reveles. Sí, eran épocas de una justicia a la carta, al gusto del público, de la opinión. Era un momento en que a los gobiernos del Partido de Acción Nacional les interesaba exaltar sus logros y para ellos no tenían ningún impedimento, ningún obstáculo o ningún impedimento moral para inventar culpables, para ser capaces de incluso inventar una banda de secuestradores, como ya dijo Emanuel, y lo sostiene en su libro El Teatro del Engaño, como la banda de los Zodiacos jamás existió. Y a esa banda inexistente supuestamente pertenecían Florence e Israel. Pasaron casi cuatro años, casi cuatro años, en que no los podían culpar de delincuencia organizada, porque según la ley se necesitan por lo menos tres personas que participen en un grupo con intención de cometer delitos y no era el caso, porque eran nada más Israel y Florence. Era un absurdo total. Y entonces la autoridad lo que hizo fue ir inflando esas bandas que iba atrapando o que tenía guardadas en su clóset o en su lista de bandas, como los Petricholet, como los Panda, como los Tablajeros y otras más, para hacer una gran super banda que respondiera por estos delitos. Y, por supuesto, las víctimas propiciatorias fueron los familiares de Israel Bayarta. Porque Florence ya estaba estaba a punto de ser liberada, como lo fue después de siete años y medio de estar en la cárcel en México. Entonces, había tres vallartas. Hay tres vallartas que están en libertad porque no se encontró ningún elemento en las investigaciones para culparlos y hay tres vallartas en prisión, incluyendo Israel, Mario y el sobrino Sergio. Entonces, todavía en este momento se están pagando las consecuencias de aquella escenificación mediática que quiso hacerse parecer como una captura infraganti con rehenes, con rehenes, con tres rehenes, María Cristina Valladares, su hijo Cristian y el joven Ezequiel Lizalde, que hasta ahora, en este momento, nadie me podría decir en dónde estuvieron antes del rancho de las Chinitas, porque no estaban ahí dos días antes. Fueron sembrados con todo y muebles, con todo y camas, con todo y pijamas, con todo y televisión, con todo y objetos, armas y objetos supuestamente credenciales robadas, el IFE, etcétera, etcétera. Todo el escenario que montó Luis Cárdenas Palomino, que fue el operador físico de órdenes que dio Genaro García Luna. Pero eso, estamos pagando ahora, ellos están pagando ahora estas consecuencias y por más que se reproduzca en la mañanera, se vuelve a exhibir el show y sea tan evidente que fue un montaje, Israel, sigue en prisión y su hermano y su sobrino también siguen en prisión. Claro. Miqueo Jesús Lemus, tú eres un hombre que lo hemos platicado en otras ocasiones, padeciste precisamente la persecución del gobierno de Felipe Calderón, has estudiado a fondo la personalidad de un personaje vinculado directamente con este caso, un modus operandi que ya nos compartía Emanuel y el maestro Pepe Reveles, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, personajes que estaban acostumbrados a fabricar culpables, a fabricar escenarios con tal de colgarse una medallita y de recibir aplausos de algunos activistas que caray, sabían perfectamente de quién estábamos hablando. Exactamente, mi querido Tocayo, creo que hablar justamente de Genaro García Luna es volver a recordar otra vez cómo fue que se actuó en el sistema judicial o cómo se politizó la justicia en el gobierno del presidente Felipe Calderón. El caso es que hablar nada más de Genaro García Luna, creo que nos quedamos cortos cortos en cuanto a la fabricación de culpables porque no nada más fue él, fue todo un grupo de policías que actuaron igual que Luis Cárdenas Palomino, bueno, ya se encuentra detenido, que también ayudaron por supuesto a la creación de culpables y entre ellos estoy hablando por supuesto de policías como Francisco Javier García Palacios, como Armando Espinosa de Benito, como Edgar Millán Gómez que fue asesinado por supuesto, Facundo Rosas que hoy también se encuentra bajo investigación como Héctor Sánchez Gutiérrez o como también los asesinados Roberto Velasco Bravo, Aristeo Gómez Martínez, Edgar Bayardo del Villar e Igor Labastida Calderón. Otros por supuesto que intervinieron en la fabricación de culpables pues destacan Ramón Eduardo Pequeño García, Roberto Cruz Aguilar González, Víctor Garay Cadena, Luis Manuel Becerril Mina. En pocas palabras podríamos hacer una lista larguísima mi querido Tocayo y encontraríamos que el único factor que se dio durante esta administración de justicia, aparente administración de justicia, fue precisamente la de la creación de culpables y te planteo un dato muy escalofriante de lo que fue la administración durante el gobierno de Felipe Calderón cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública hubo 25 mil encarcelados inocentes y de esos 25 mil encarcelados inocentes que de alguna forma han resultado o hemos resultado sin responsabilidad judicial en algunos casos que se nos atribuyeron pues por lo menos en 12 mil casos mi querido maestro ha habido aplicación de tortura o fueron casos creados mediáticamente que no fueron tan mencionados como hoy mencionamos el caso de los Vallarta que sin duda alguna pues es deplorable que después de tantos años todavía estén ahí encarcelado el que está señalado de secuestro sin ninguna sentencia pero fueron 12 mil casos maestro los que se llevaron a cabo los que se crearon culpables de manera pues nada más para justificar una guerra una falsa guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón cuando sabemos que Genaro García Luna su verdadera operación era justamente la de negociar con el narcotráfico con los grupos de la delincuencia organizada y ellos mismos creaban sus detenidos y creaban sus bandas de delincuentes pero ese fue un modus operandi que hoy ya no nos debería ni siquiera de sorprender sino más bien llevarlos ante la justicia y reclamar esos actos oye Emanuel el origen el origen de este caso ¿por qué Israel Vallarta? ¿por qué Florence Casse? a mí me llama mucho la atención de repente pensar que cualquiera de nosotros puede ser víctima de una acusación de esta naturaleza y lo digo a título personal por lo podrido que está un sistema de impartición de justicia sí y realmente yo creo que es lo que significa este caso es emblemático de cómo la fabricación de culpables puede alcanzar a cualquiera porque coincido con Jesús que efectivamente ahora mismo se está comentando mucho sobre el caso de Israel Vallarta hasta en la mañanera se está comentando este caso y se está dando a conocer también cómo ha alcanzado a otros miembros de la familia Vallarta recordemos que la detención de Luis Carnás Palomino se da por la tortura en contra de Sergio Cortés Vallarta y de Mario Vallarta hermano de Israel Vallarta y el otro sobrino pero eso es digamos el momento mediático actual estamos hablando de un caso que se extiende a lo largo de 16 años y hubo una época más de 10 años durante la cual los Vallarta eran culpables fabricados entre otros miles pero completamente desconocidos la opinión pública no conocía de su caso de vez en cuando Luis Carnás Palomino los exhibía en conferencia de prensa exhibía sus rostros o sea ni siquiera la prensa reaccionaba frente al hecho de que estaban tumefactos que estaban cubiertos de moretones y que te llevaban rastros de tortura pocos mexicanos estaban enterados de la extensión que tomó este caso de cómo alcanzó a la familia Vallarta seis personas torturadas en la cárcel acusadas injustamente y pocos mexicanos conocen el caso de David Orozco creo que es un nombre que no suena a mucha gente en este país y sin embargo David Orozco es otra de las víctimas de fabricación de culpables es un señor que murió en la cárcel en el 2015 en el año 2015 acusado también torturado acusado de secuestro y sobre todo usado en un vídeo por parte de Luis Carnaz Palomino para acusar a Flavos Casés Israel Vallarta y otros miembros de la familia Vallarta otro culpable fabricado que murió por falta de atención médica y a consecuencia de las torturas que padeció entonces hay mucho o sea digamos fueron personajes que estuvieron en la sombra muchísimos años ahora efectivamente les toca este momento mediático ahora para volver a tu pregunta rápidamente Jesús el origen de este caso y ahí se van superponiendo varias dimensiones es un caso muy complejo el de Flavos Casés Israel Vallarta porque se da la creación de esta banda se origina inicialmente no en el montaje mediático sino en un conflicto personal y digamos de índole un caso de un pleito por unos negocios entre el hermano de Flavos Casés y un empresario llamado Eduardo Margolis un empresario muy poderoso muy cercano a Genaro García Luna y Luis Carnaz Palomino que tiene un conflicto con el hermano de Flavos Casés en ese caso Israel Vallarta es amigo del hermano de Flavos Casés de alguna manera toma partido y enfrenta a este empresario subestimando probablemente su poder lo enfrenta defendiendo a su amigo Sebastián Casés y este personaje promete vengarse de ellos y para eso recurre a Genaro García Luna a Luis Carnaz Palomino para pedirles la detención de Israel Vallarta y de Flavos Casés luego por eso digo hay varias dimensiones se da el montaje mediático eso ya escapa de alguna manera de las manos de Margolis él solamente pidió la detención mi teoría es que es para recuperar un dinero para ejercer presión sobre su ex socio Sebastián Casés pero se da el montaje mediático a decisión de los mandos de la AFI en ese momento de exhibir en los medios a Israel Vallarta y Flavos Casés como secuestradores ¿por qué? porque los necesitaban en ese momento y tal vez podemos volver a ese aspecto que sé que Pepe lo comenta muy bien es un momento mediático muy complicado para la AFI la AFI a principios de diciembre 2005 está en una tormenta está bajo crítica en el ojo del huracán por un caso por un escándalo de nexos con el narcotráfico precisamente y ahí vamos enlazando con el resto de la historia y los demás cargos que pesan contra Genario Garzaluna y Carnas Palomino ellos necesitan limpiar la imagen de la Agencia Federal de Investigación y lo hacen a través de este caso haciendo creer a la sociedad mexicana que resolvieron un caso de secuestro que detuvieron a los secuestradores y liberaron a unas víctimas de una manera muy espectacular porque se ve en vivo en televisión y ahí toda la población es testigo de alguna manera de los éxitos de la AFI pero son éxitos en falso Maestro Maestro Rebeles este vínculo entre los empresarios un poder económico un poder empresarial que como lo describe Emanuel tienen esa capacidad de una relación con Genaro García Luna la cabeza en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón anteriormente al frente de la AFI con Vicente Fox Quesada pero que pueden decir vas por él esta persona tengo un problema personal con él quítalo estamos hablando de un problema de fondo en cuestión de incluso instituciones Maestro si un alto oficial el más alto oficial de la policía federal obedeciendo sugerencias instrucciones consejos peticiones de un empresario muy poderoso un empresario que según declaración de Israel Bayarta en marzo de 2006 cuando pudo hacer su primera declaración sin tortura o sea sin estar presionado sin estar siendo golpeado lo describió como muy peligroso como alguien que lo amenazó lo amenazó francamente diciéndole que él además había sido agente de la Mossad de los servicios secretos israelíes y que a él quien se la hacía se la pagaba porque como dice Manuel con toda claridad había un negocio en el que salió perdiendo Margolis con el hermano de Florán Casés con Sebastián y quien le ayudó y lo supo Margolis fue aconsejándole a un abogado ni más ni menos que Israel Bayarta Israel que había hecho también amistad con Margolis pero ahí en esa declaración que está en actas es un acta ministerial lo describe como alguien peligrosísimo igual que lo describe también Florán en su en su libro a la sombra de mi vida dice que le daba miedo siquiera verle a los ojos porque era un tipo sumamente peligroso pero así como estuvo al servicio de estos empresarios también estuvo bueno está demostrado como Margolis estuvo entrando y saliendo de la PGR en el momento en que estaban por darse los acontecimientos del rancho Las Chinitas ojo varios de los secuestradores perdón varios de los casos que le atribuyen a esta banda inexistente de los Zodíaco tiene que ver con personas de de la comunidad judía que fueron secuestrados y cuyo secuestro supuestamente solucionó o intentó solucionar Margolis que era como el gran policía de la comunidad judía entonces todo eso tiene que contar pero lo que dice Manuel al final creo que es muy importante los agentes federales de investigación estaban metidos en un gran problema de corrupción de captura y entrega de Zetas a la Barbie a Edgar Valdés Villarreal en Acapulco en donde nosotros fuimos testigos todo el país toda la opinión pública en cadena nacional de como cuatro individuos casi todos seis militares que eran Zetas que iban supuestamente a invadir y a sacar de Acapulco a los personeros a los sicarios del cartel de Sinaloa justamente son interrogados y en el momento en que uno va a ser liquidado con un arma larga en la sien en ese momento se sorprende el video es decir obviamente los cuatro fueron ejecutados pero los cuatro fueron entregados por la AFI a la Barbie estuvieron presos varios oficiales jefes y varios de los agentes yo no seguí el caso hasta el final para saber si todos están libres pero empezaron a salir libres como si nada y esto ocurrió el 1 de diciembre de 2005 justamente una semana antes de la captura de Israel y de Florence y una semana antes ocho días antes de la la puesta en escena de esta supuesta captura infragante de unos secuestradores entonces si uno ve todo este entramado se da cuenta de que había razones oficiales razones extraoficiales y razones de autodefensa de la corrupción policiaca por parte de Genaro García Luna que en esa época ya era acusado en 2005 porque era el jefe de todos estos agentes federales de investigación que capturaban enemigos de Sinaloa para entregárselos y que los mataran cosa que según la acusación en Estados Unidos ahora contra Genaro García Luna lo venía haciendo desde el 2001 conste yo estoy hablando de 2005 desde el 2001 ya estaba metido en este servicio al cartel de Sinaloa mi querido Tocayo este tema tú lo dominas por supuesto Genaro García Luna y lo planteas en tu libro El Licenciado un contacto un operador con los capos de la droga protector precisamente ahora lo sabemos todos del cártel de Sinaloa pero obviamente tenía un jefe obviamente tenía una persona que lo palomeaba obviamente tenía una persona que sabía precisamente cómo estaba operando este cártel de policías claro sin duda alguna el que palomeaba y el que decidía en las relaciones narcoestado que se establecieron durante la gestión o durante el manejo de la seguridad pública y anteriormente de la agencia federal de investigaciones por parte de Genaro García Luna pues era precisamente Felipe Calderón en su momento en la administración de Calderón porque la administración también de Vicente Fox pues no era nada ajeno lo que estaba haciendo justamente Genaro García Luna con relación primero a los montajes a las capturas y segundo a la creación pues de culpables también con relación a las relaciones con los grupos del narcotráfico por supuesto que de esto siempre supieron los presidentes de la república que protegieron a Genaro García Luna y en el caso más concreto de Felipe Calderón queda evidentemente claro que él supo cómo se estaban llevando a cabo las relaciones con el narcotráfico porque hay justamente un testigo de todas esas acciones con el que pude platicar en su momento que fue Sergio Enrique Villarreal Barragán el famoso grande el que fue jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leiva y que tenía como único patrón y como único Dios pues Arturo Beltrán Leiva el famoso Barbas entonces de todo esto siempre tuvo conocimiento el presidente de la república Felipe Calderón y cuando Genaro García Luna estuvo en la AFI por supuesto que tuvo conocimiento siempre el presidente Vicente Fox entonces no se pueden decir hoy engañados la presencia de la república fue la figura institucional que protegió que solapó la actuación corrupta de este cártel de policías del que ya hablábamos al principio Miquioto Cayo y que crearon pues eventos mediáticos tan fantásticos que nos hacían creer a la sociedad a los medios de comunicación a los periodistas de que se iba ganando justamente una guerra contra el narcotráfico cuando presentaron aquellos casos como el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare o la famosa operación limpieza que hablaba de desmantelar una banda que había establecido el cártel de los Beltrán Leyva que efectivamente existía pero que no era esa justamente sino que estaba más arriba o cuando se habló también del michoacanazo de los exfuncionarios de los funcionarios del gobierno michoacano y algunos alcaldes que fueron acusados de nexos con la familia michoacana incluso por supuesto el caso de Javier Herrera Valles que también fue mediáticamente muy sonado cuando todo era únicamente para distraer y aquí por supuesto también como señala mi querida Emanuel también por supuesto jugaba un papel muy importante por los grandes medios asociados a la perversión de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino que fue precisamente Televisa y TV Azteca que recibieron contratos millonarios para difundir noticias falsas y que aparentar ante la sociedad de que se iba ganando una guerra contra el narcotráfico en el apartado de mi libro licenciado ahí yo refiero ahí expongo las facturas que se pagaron por parte de la Secretaría de Seguridad Pública a las empresas televisivas de TV Azteca y Televisa por pagar por pasar una noticia hay facturas pagadas mi querido Tocayo facturas pagadas de 5, 10, 12 millones de pesos por una sola mención por una sola noticia en uno de los noticieros estelares en ese momento entonces creo que hay esa perversidad más que pasara en este entorno de lo mediático debería de transpolarse justamente en este momento coyuntural a los juzgados a lo jurídico donde de verdaderamente podría haber ya una sanción contra los responsables y que no nada más quede pues en esto que a final de cuentas podría ser nada más una válvula de escape al encono al enojo de la población para que se pudiera llevar ante un juzgado y se pueda finalmente pedir que rindan cuentas aquellos que nos engañaron y que utilizaron la justicia pues para sus fines personales y también para dañar a otros a otras personas como fue el caso te digo estamos hablando del caso de Israel Vallarta como se le ha dañado por supuesto por este montaje con esta serie de mentiras pero también no perdamos de vista que hay más de 12 mil 12 mil casos en México que están en las mismas condiciones que Israel Vallarta que fueron torturados algunos fueron encarcelados bueno todos fueron encarcelados algunos todavía permanecen en prisión algunos fuimos liberados afortunadamente pero es un agravio es un agravio muy grande que se debe de reclamar para que se haga justicia muchas gracias mi tocayo vamos a hacer una pequeña pausa le pido a los tres que nos aguanten unos tres minutitos y vamos a regresar precisamente con este punto que has comentado tocayo además de otros profundizar en el tema de este empresario de la comunidad judía realmente pero también lo que mencionabas esta relación del poder con los medios de comunicación en todo este tema de la fabricación de culpables si les parece bien hacemos una pausa y regresamos por supuesto con más estamos aquí en la octava en el 8.1 de televisión en el Valle de México y por supuesto en nuestro canal de YouTube usted lo está viendo con tres grandes periodistas tres grandes expertos aquí precisamente en la octava Emanuel Stills Jesús Lemus y el maestro Pepe Reveles una pausa regresamos El caso Vallarta regresamos DC a la actividad física hoy te vamos a presentar en Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias en el noticiario matutino que brinda la audiencia la actualidad de la política la economía la cultura y del mundo en general con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada Aristegui Noticias lunes a viernes a las 7 de la mañana por la octava la cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario la octava noticias con Luisa Cantú revisaremos las noticias más importantes en la ciudad el país y el mundo una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día relatos de manera ágil fresca y con el único compromiso de informarte la octava noticias con Luisa Cantú lunes a viernes a las 2 de la tarde por la octava la canción se hace con la gente es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo deja de platicarte las noticias de la manera que te gusta ya que aquí si se toma en cuenta tu opinión un noticiario que te da la información de manera digerible para ayudarte a forjar tu propio criterio y mantenerte al día con lo que pasa en México y el mundo la octava noticia con Jesús Escobar lunes a viernes a las 6 de la tarde por la octava la información se hace con la gente es uno de los principios que Jesús Escobar con el sabor de la música regional mexicana la diversión y tus artistas predilectos están en La ZTV en un programa de televisión que te hará bailar de emoción conducido por tus locutores favoritos para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones la ZTV de lunes a viernes a las 10 de la noche en la octava la música es un idioma universal que se habla desde el corazón es una acción de llevar y traer ese sentimiento en el que no importa cómo lo pronuncies sino cómo es que lo sientas que traes el lugar donde los cercanos a la música nos enseñarán su pasión su forma de ser y hasta su espíritu que trae por la octava la música es la opinión y las ideas tienen múltiples aristas acompaña Hernán Gómez en un programa de Coyontura el asesinato de Manuel Buendía fue un hecho trascendental en la historia política mexicana quién lo mató por qué qué intereses tocaba hoy hablaremos del documental Red Privada quién mató a Manuel Buendía un nuevo trabajo de Manuel Alcalá que revisa tanto la vida del periodista como su trabajo no se lo pierdan 8 de la noche en la octava el octágono con Hernán Gómez en la octava el caso Vallarta continuamos el caso Vallarta se lo comentábamos al principio de esta emisión especial de la octava que llama la atención por supuesto por todo lo que significa por todo lo que hay detrás de fondo por todo lo que representa la impartición de justicia de este país y por lo mismo hemos invitado a tres expertos en la materia a Emanuel Stils a Jesús Lemus a José Reveles para abordarlo a fondo y continuamos con esta charla y este personaje que ya hacíamos mención precisamente sobre el mismo mi querida Emanuel este empresario Margolis que no se le investigó a fondo y que ha sido mencionado incluso ya en otros sucesos violentos de la capital del país ¿quién es este personaje? ¿qué vínculos tiene con las redes de justicia o las redes policíacas que han operado en México? Pues en el 2009 digamos eso son nos situamos cuatro años tres años y medio después del montaje de la detención de Florents que se hizo Israel Vallarta tuve la oportunidad con otras colegas corresponsales de medios franceses en México de entrevistar al señor Eduardo Margolis precisamente por su implicación que resultaba evidente en el caso de la detención de Florents de Israel Vallarta y él lo que nos platicó en ese entonces es que esa cercanía digamos que tenía con las fuerzas de seguridad en particular con la agencia federal de investigación con Cárdenas Palomino y Genaro García Luna le permitía intervenir de manera extraoficial en casos de resolución de secuestros ¿no? como los llamaban ellos de intervenir digamos por la fuerza de participar en operaciones donde se detenía a supuestos secuestradores en el curso de la investigación que lleve con colegas periodistas Leonor Mayor y Andiña en esa época entendimos que en vez de realmente consistir en resolución de casos más bien se trataba de acomodar el panorama del secuestro gestionar lo que era la industria del secuestro fabricar las bandas a su conveniencia y él en ese caso proveer de víctimas y de culpables o de culpables a las autoridades en este caso Genaro García Luna y Cárdenas Palomino ¿no? digamos era administrar el secuestro en México inculpar a las personas que los incomodaban o sus ex socios contra los que luego de los que luego se querían vengar ¿no? era digamos todo un panorama extremadamente complejo donde Eduardo Margolis interviene y cuando digo de manera indudable o sea el caso es que él era un socio de Sebastián Caceno y era cercano a Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino y además como lo mencionaba Pepe Reveles hace un instante acusan de manera extraoficial porque luego las acusaciones formales no llegaron pero en el momento de la detención acusan a Flavius Cáceres Israel Vallarta de estar implicados en ocho secuestros de la comunidad judía ¿no? secuestros que estaban en manos cuya resolución estaba en manos de Eduardo Margolis entonces digamos ahí es demasiada coincidencia ¿no? resulta que se pelea con su ex socio lo detiene y lo acusa justamente de los secuestros que él está encargado de resolver si eso no es un elemento o sea es demasiado coincidencia porque además los que lo detienen son sus socios ¿no? en ese negocio de administrar el secuestro en México de cómo fabrican las bandas de secuestradores ¿no? me lo comentaba también Javier Herrera Valle que Jesús lo mencionaba hace un instante que el ex comandante de la policía federal que quiso denunciar el actuar de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino ante el presidente Calderón y por eso se le fabricó unos delitos y se le metió a la cárcel ¿no? y él decía ellos fabricaban los expedientes completos ¿no? o sea ellos daban los nombres a las bandas hasta hacían bromas descaradas de los montajes que hacían y llevaban los expedientes así hasta con las órdenes de aprehensión ya listas y las entregaban a los ministerios públicos y ya estaba todo fabricado por la AFI ¿no? entonces a lo que voy es que en ese momento la participación de Eduardo Margolis queda absolutamente demostrada ¿no? pero él de alguna manera quiso sacudirse esa responsabilidad porque no le gustaba aparecer en los medios de comunicación de su empresario y encargó a la AFI de tener más miembros de la familia Vallarta para fortalecer esa banda y hacer creer que realmente se trataba de una banda que existía ¿no? todo esto todo este panorama y el panorama que describieron muy bien mis compañeros Pepe y Jesús hace unos minutos creo que hay que poner el montaje del 9 de diciembre 2005 que me refiero al montaje mediático y todo el debate actual que hay en torno al montaje mediático ¿no? este debate encarnizado muy politizado hay que ponerlo en esa perspectiva ese contexto que se dio ¿no? sabiendo cómo estaban actuando Genaro García Luna y su agencia federal de investigación sus nexos con el narcotráfico quedando en evidencia sus montajes anteriores quedando en evidencia se podía esperar por parte de los medios de comunicación cuanto menos un poco de suspicacia hacia lo que les estaban proponiendo o sea cubrir en vivo una liberación con unas detenciones etcétera o sea se debate mucho de si sabían o no sabían independientemente de eso los medios no tenían por qué estar cubriendo en esta supuesta operativo policial en vivo que se veía que no era en vivo no tenían por qué cubrirlo porque la desconfianza hacia las autoridades ya estaba muy instalada entonces digamos eso no hay que separar eso del contexto general maestro rebeles los medios de comunicación los grandes medios de comunicación al servicio completamente del poder si en esta época había una especie de simbiosis entre los medios masivos y los gobiernos que le daban satisfacción a todos los deseos oficiales de tal manera que no no se paraban ni siquiera a cuestionar la posibilidad de que les estuvieran mintiendo de hecho como mencionó hace rato Jesús Lemus hubo muchísimo dinero de por medio al grado de que Televisa publicó una telenovela que le llamo yo le llamo Publino Vela el equipo justamente donde los héroes son los policías federales se hizo en instalaciones oficiales los extras eran los policías pero se trataba de ensalzar exactamente a esta policía consentida de Felipe Calderón su máxima corporación a la que le daba todo toda la mangancha toda la posibilidad de actuar y por eso por primera vez un presidente de la república que es Andrés Manuel López Obrador se atrevió a decir que hubo épocas en México en donde había narcoestado a narcogobiernos narcogobiernos porque eso consiste en que aquellos servidores públicos que se supone deben perseguir a los delincuentes desorganizados más bien le sirven a ellos le sirven a ellos con presupuesto con personal con oficios de comisión en todos los sitios que te puedas imaginar del país para cometer todo tipo de fechorías estamos hablando de secuestros desapariciones torturas ejecuciones extrajudiciales que se echaban a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico fuera o no cierto y ahí entramos a un tema muy sensible que yo he abordado no 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 es muy conocido en México pero los falsos positivos que es un término que se que se acuñó en Colombia en donde directamente el ejército y la policía y la policía federal iban tres personas que encontraban en las calles después las entregaban a un cuartel ahí las fusilaban y después las presentaban uniformadas de guerrilleros de las FARC de las Fuerzas Armadas de la Revolución de la Revolución Colombiana para este fingir éxito en la guerra aquí Felipe Calderón hizo lo mismo solamente que no hubo un decreto para el ejército en la práctica si había una consigna de todo aquel que caía desgraciadamente en algún enfrentamiento o era objeto de una liquidación física por parte de de fuerzas irregulares o también de fuerzas regulares o fuerzas del gobierno apareciera como culpable entonces tenemos los casos increíbles de los muchachos del TEC de Monterrey señalados como delincuentes cuando los mató abiertamente la tropa y movió los cuerpos y les puso armas y les sembró cartuchos bueno pasaron los años y el gobierno tuvo que ofrecer disculpas pedir perdón público por ese actuar delictivo desde el gobierno y estamos hablando también de los jóvenes de Villas de Salvarcar y estamos hablando de las familias que venían bajando por por la Sierra de Sinaloa y fueron objeto de lo mismo con los que fueron a a vacacionar a las playas de Tamaulipas y les ocurrió lo mismo enfrentarse con las fuerzas armadas y que los liquidaran y luego los hicieran presentar como los que dispararon los que atacaron los delincuentes que nunca fueron delincuentes eran familias por ejemplo estas últimas que iban de vacaciones con niños donde murieron niños entonces creo que pasamos una época terrible que de la cual todavía no nos reponemos y que tampoco se ha hecho un ajuste de cuentas con todos los funcionarios que en aquel momento fueron los perpetradores de estas tropelías Javier Herrera Valles que mencionaba hace rato Jesús Lemus el que fue comisario de la policía federal y que denunció por escrito en más de 100 páginas a Genaro García Luna y sus irregularidades bueno lo único que obtuvo de Felipe Calderón fue que lo enviaran a la cárcel estuvo cuatro años en la cárcel pagando acusaciones que eran totalmente falsas entonces de esa manera funcionaba el asunto había que culpar de dentro a quienes eran incómodos y por fuera señalar como a las víctimas como culpables como agresores como delincuentes y bueno estábamos en el peor de los mundos posibles mi querido Jesús Lemus ¿qué pasa con esta relación del poder también con activistas con personajes de la iniciativa privada ya no solamente aquellos que dan órdenes sino que tienen picaporte que pueden inventar culpables pero ¿qué pasa con estos activistas que durante muchos años también se mostraron como los voceros del poder como los voceros de las cifras oficiales incluso como las fuentes en materia de secuestros o las fuentes en materia en materia de homicidios correcto mi querido tocayo bueno nada más antes de pasar a tu pregunta nada más acotar por supuesto lo que señala mi querido maestro Pepe Reveles de que en el caso de la creación de culpables no solo era la creación de culpables sino pasar al señalamiento social y para eso la estigmatización y por supuesto el juicio público mediático que pesaba también mucho y que pesa por supuesto mucho y de eso también se valió en estas dos administraciones de Fox y Calderón este señor García Luna y para esto bueno paso a tu a tu pregunta tocayo el asunto es que también para darle una mayor relevancia una mayor importancia a esa a esos a ese señalar de inocentes pues se valió también de la sociedad civil y qué mejor forma de revestir las acciones desde el gobierno que cubriéndolas precisamente con una aparente participación de la sociedad civil aparentemente impoluta ¿no? como fue el caso de cuando Isabel Miranda de Gualas hablaba por toda la sociedad ¿no? cuando sabíamos que como es como es sabido y como lo señala mi querida Emanuel pues estaba administrando el secuestro pero Isabel Miranda de Gualas tenía todo el poder para hablar a nombre de las víctimas de secuestro y se le otorgó todo todo el peso y que hay versiones por supuesto donde esta señora aparece torturando prácticamente algunos de los detenidos acusados de delitos como fue el caso también de Alejandro Martí Alejandro Martí Martí también en algún momento habló por todos los mexicanos porque ese poder se lo dieron las autoridades en turno para justificar esa sanción de culpabilidad a los inocentes entonces si la autoridad competente ya estaba señalando a alguien y llegaba a la autoridad moral que serían los representantes de la sociedad civil entonces ya se cerraba el aro y pues no había nada no había poder humano ni divino por supuesto que pudiera contraerse señalamiento y si a esto le agregamos también la participación de los medios de comunicación la participación corrupta que hay que decirlo de los medios de comunicación porque hay que reconocer que hay un sindicato también nacional de medios de comunicación que se mueven hacia un lado hacia otro tal como se movieron por ejemplo la administración de Enrique Peña Nieto para apoyar ciertas reformas ese sindicato de los medios que hoy el presidente de la república López Obrador ha señalado muy certeramente al calificarlos de conservadores porque tratan de conservar lo más rancio de los beneficios y de la sociedad pero ese grupo de sindicato de medios fueron los que también colaboraron para avalar el señalamiento de los inocentes y esto se lo debemos pues bueno a Luis a Luis Cárdenas Palomino que fue el primer hombre que se relaciona con los medios de comunicación que es el vaso conductor entre la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna y antes con la AFI de Genaro García Luna pues que se relaciona con los medios de comunicación las dos grandes cabezas del sindicato de medios de comunicación trasnochados en México pues bueno la encabeza Televisa y TV Azteca y el vaso conductor era Luis Cárdenas Palomino que acercó pues justamente a Emilio y a Ricardo los acerca para que negocien y se relacionen y ahí hay un actor también principal muy importante en esa relación de Luis Cárdenas Luis Cárdenas Palomino con los de Televisa y los de TV Azteca y ese actor se llama Max Cortázar Max Cortázar tiene mucho que ver en esa participación de cómo se da la negociación para que los medios de comunicación masivos a los que hay que seguir siempre Televisa y TV Azteca digo hay que seguirlos en el sentido de cargada para apoyar las instrucciones institucionales pues fue este funcionario Max Cortázar el que abre prácticamente la llave de la publicidad del gobierno federal para estas dos televisoras y de ahí bueno se deriva otro fenómeno que es el de la el amaciato que logran luego sostener Ricardo Salinas Pliego con Luis Cárdenas Palomino el que llega a ese amaciato ese amaciato se concreta en la constitución de una empresa particular de seguridad pública Adamantium que la fundan entre Luis Cárdenas Palomino y Ricardo Salinas Pliego y Adamantium es un ejemplo de cómo los servicios de seguridad pública del estado pueden ser concesionados a una empresa particular para que sigan cometiendo una serie de ilícitos es decir estamos hablando mi querido tocayo estamos hablando de que en esta relación estado narco pues mucho ha tenido que ver por supuesto estos falsos líderes sociales como ya señalábamos a Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martí y por supuesto los medios de comunicación que tuvieron mucha participación como Televisa y TV Azteca tengo exclusivamente dos minutos para cada uno para sus conclusiones y yo les preguntaría de manera general veremos en la calle veremos libre tarde o temprano a Vallarta mi querida Manuel si yo creo que si lo veremos libre y no podemos dejar de mencionar los más de 10 mil 12 mil creo que dijo Jesús casos de fabricación de culpables que siguen un patrón relativamente similar yo desde mi punto de vista el caso de Israel Vallarta es excepcional porque implica a la detención de toda su familia implica un conflicto diplomático implica un montaje mediático que alcanzó y penetró la mente de los mexicanos hasta dejarlos convencidos durante 15 años de que esta familia era una familia de secuestradores lo hace un caso un poquito excepcional y lo hace excepcional también para la búsqueda de justicia de Israel Vallarta él no está buscando salir de la cárcel por violaciones a sus derechos aunque también no tuvimos tiempo durante ese debate pero hay que mencionar cómo se desactivó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cayó la tortura contra Israel Vallarta durante 15 años hasta finalmente este año 16 años después sacar por fin una recomendación donde se reconoce la tortura pero en fin lo que quiero decir con eso es que él está buscando no solamente una decisión judicial sino también un reconocimiento público por parte de los medios de comunicación que lo han ensuciado tanto que hoy no podría salir tranquilamente de la cárcel estaría considerado por toda la sociedad como un secuestrador busca lavar su imagen pública no solamente obtener una sentencia de inocencia Maestro Reveles tenemos un minuto y medio ¿cuál sería su conclusión maestro? Bueno yo creo que Israel Vallarta debiera estar ya libre han tardado mucho desde que incluso se reprodujo el show mediático en la mañanera y bueno si no lo liberan pues se va a ser víctima también de ese show ¿no? porque es ponerlo otra vez frente a la opinión pública pero si adentro cumpliendo 16 años sin sentencia tengo entendido que la autoridad le ofreció un camino que es el desvanecimiento de pruebas pero me parece que es mucho más directo mucho más directo el desistimiento de la autoridad porque es demasiado evidente que todo fue inventado o unas conclusiones no acusatorias y bueno ¿para qué le buscan un camino largo? si hay los caminos cortos si se le quiere liberar que se le libere ya Jesús Lemus cierro contigo gracias mi querido maestro pues bueno yo nada más agregar justamente que luego de lo que señalaron Manuel y el maestro Pepe Reveles creo que lo único que nos queda aparte de que se resuelva el caso de Real Vallarta en la forma más rápida posible pues también es pedirle cuentas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es lo que ha hecho donde ha estado justamente todos estos años en los que los medios de comunicación en los que algunos periodistas hemos sido incisivos sobre esta violación de derechos ellos han quedado callados y se supone que están para eso creo que también debe de rendirnos cuentas la Comisión de Derechos Humanos yo quiero agradecerles a los tres que hayan estado con nosotros que hayan participado en esta mesa de análisis que ha sido de verdad muy eleccionadora muy interesante Emanuel Jesús Lemus maestro Pepe Reveles les agradezco de verdad les mando un fuerte pero fuerte abrazo a los tres muchas gracias muchas gracias abrazo gracias justamente Manuel igualmente fuerte fuerte abrazo a los tres ya nos vamos gracias de verdad por acompañarnos en este programa especial de la octava ya lo sabe periodismo que siempre busca siempre busca llegar al fondo más allá más allá de intereses o relaciones públicas soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto como siempre un placer fabricación de culpables el caso Vallarta programa especial